El presidente Chávez resaltó un nacimiento de nueva era emergente en América Latina. Indicó al primer mandatario nacional que los nuevos vientos que soplan y el resurgimiento de los ideales que se encontraban enterrados en América Latina han logrado ir derrotando el modelo capitalista para dar paso al surgimiento del modelo socialista. La idea de una América Latina libre, unida, las ideas del socialismo brotan de nuevo con fuerza de huracanes en estas tierras. La idea del socialismo que se creía desterrada. El socialismo no ha muerto, hoy está más vivo que nunca antes. Quien está de muerte es el capitalismo. Durante el segundo día de debates en la cumbre del Grupo de Río, el presidente Chávez indicó que este encuentro de mandatarios latinoamericanos es extraordinario, por lo que propuso a que se realice anualmente. Convoquémonos todos los años a esta reunión y quizá, Lula, y quizá, así como en esta ocasión, dos días, dos días. Dos días, un día de debate y un día de conclusiones, pero decisiones que luego vayamos a aplicarlas. Asimismo recordó la necesidad de construir un nuevo sistema monetario sobre la base de la unidad y la solidaridad que promueva el desarrollo económico de la región. Explicó que esta propuesta de unidad de cuenta común podría iniciarse con el 1% de las reservas internacionales de cada país. 500 mil millones de dólares son las reservas internacionales de todos nosotros. Bajo la propuesta a uno, pues. 1% si pensáramos que 10 es demasiado para comenzar. 1% son 5 mil millones de dólares aproximadamente. Para crear un fondo nuestro, un fondo financiero para el desarrollo, y esto iría acompañado, según esta visión, de un acuerdo de comercio regional. De un acuerdo de comercio, pero no se trata de la tesis del libre comercio. El libre comercio, eso no existe. No existe. El libre comercio, eso es mentira. Al finalizar la cumbre, los jefes de Estados ofrecieron una rueda de prensa donde el presidente de la República, Hugo Chávez, reiteró su apoyo a la decisión de Ecuador de declarar la moratoria en el pago de la deuda externa. Apoyamos al Ecuador en la decisión que ha tomado, y creo que sería bueno que el Tercer Mundo revisara el tema, que revisáramos en conjunto el tema de la deuda externa. ¿Cuál deuda o cuán legal incluso? ¿Cuán legal es la deuda? ¿Cuántas veces se ha pagado? ¿Cuánto debemos todavía? Y nos conseguiremos más de una gran sorpresa. Durante este encuentro de presidentes latinoamericanos y del Caribe, el presidente Hugo Chávez indicó que se está demostrando que ya Estados Unidos no es quien manda sobre la soberanía de los pueblos. Ameliu Hernández, La Noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!